Señor Pedro Cateriano Veído, Presidente del Consejo de Ministros. Señora Ana María Sánchez, Canciller de la República. Señor Omar Jiménez, Gobernador Regional de Tagna. Señor Luis Torres, Alcalde Provincial de Tagna. Señoras y señores, la creación del Distrito de la Yara a los Palos obedece a una iniciativa que ha merecido la aprobación de toda la comunidad de Tagna y de toda la comunidad política. Asimismo, se inscribe en la necesidad de propiciar la descentralización política, económica y administrativa del país y, en especial, dar prioridad al desarrollo en las zonas de frontera y espacios de nuestra geografía que, como se sabe, han sido históricamente dejadas de lado. La creación de este distrito ha de constituirse en la herramienta política institucional que permitirá a la población de la Yara a los Palos acceder de manera sustancial a mejores condiciones de vida mediante el aprovechamiento de nuevas oportunidades de progreso y bienestar, mejores servicios de educación, salud, entre otros, pero, sobre todo, a gozar de una mayor representatividad democrática al poder elegir a sus autoridades y estar en condiciones de crear dinámicas participativas para la toma de decisiones referidas a su futuro. De esta manera, se mejorará la eficiencia en la asignación, gestión y ejecución de los recursos públicos y se reforzarán los lazos entre el Estado y la sociedad civil, situación que tendrá un efecto directo en una mayor intervención institucional de parte de la sociedad y, de este modo, atender las demandas locales sin tener que seguir dependiendo de la voluntad de instancias que, en otros niveles, podrían manejar otro tipo de prioridades. Asimismo, mi Gobierno, que, como he dicho, ha asumido la responsabilidad de guiar el destino de la Nación con base en una visión de desarrollo sostenible e inclusivo, objetivo al cual viene consagrando sus mayores esfuerzos convencido en la necesidad de convertir estos alineamientos en políticas de Estado que trasciendan los distintos gobiernos democráticos que nos sucedan, dará el más firme respaldo político para el proceso que ha de iniciarse mediante la formación de juntas de delegados vecinales como paso previo al establecimiento formal de nuevas autoridades distritales. En este sentido, nos comprometemos, además, a disponer, mediante mecanismos pertinentes, los recursos necesarios, tanto para una pronta culminación de este proceso, como para el fortalecimiento de las capacidades de gestión a nivel local y regional, al igual que para la elaboración de proyectos de inversión y desarrollo que garanticen la futura sostenibilidad de esta nueva circunscripción distrital de la República y alentará el despliegue de iniciativas público-privadas orientadas para tal fin. Al formalizar la promulgación de la ley de creación del nuevo distrito La Llarada, Los Palos, quiero expresar a su pueblo mi más cordial felicitación, a todos los vecinos de este nuevo distrito, mi más cordial felicitación por el cumplimiento de este viejo y legítimo anhelo que nuestra Nación respalda con el mayor de los entusiasmos. En este sentido, sentimos la satisfacción de ir cumpliendo con las demandas del pueblo de Tacna. Muchas gracias.